Mira, entramos aquí en la galería y tenemos fotos directamente en el Samsung Galaxy Watch. Mira, qué sencillo. ¿Quieres aprender cómo hacerlo? Te lo enseño rápidamente. ¡Adentro! Si quieres ver fotografías directamente en el reloj, te voy a enseñar rápidamente cómo hacerlo. Es muy sencillo. Para ello, entramos en la aplicación, en Galaxy Wear, nos desplazamos hasta donde pone ajustes del reloj, bajamos un poquito en el menú y donde pone administrar contenido, como veis, tenemos dos opciones, música o galería. Dentro de galería tenemos dos opciones más, añadir imágenes o directamente añadir un álbum. Vas a poder añadir un álbum con todas las fotografías que quieres ver directamente o añadir una fotografía única. Te enseño rápidamente cómo se hace. Entramos en añadir imágenes, nos desplazamos hacia la carpeta que queramos, le damos ahí y le damos a donde pone hecho, en la parte superior. Como veis, ya se está desplazando directamente la imagen a nuestro reloj. Si quieres sincronizar un álbum, pues exactamente igual de sencillo. Marcamos la pestañita y como veis, donde pone álbumes para sincronizar. No tenemos ninguno. Le damos aquí, álbum para sincronizar y elegimos el álbum que queramos y le damos al botoncito de hecho. Como veis, el único límite es el que aparece en la parte inferior. Límite de imágenes sincronizadas 200, pero también va a depender de lo que tú tengas descargado en tu reloj. Aplicaciones, música, etcétera. Pero de esta manera tan sencilla, hemos aprendido cómo desplazar, cómo tener imágenes para poder verlas directamente en el reloj. Y nada, como siempre, si te ha gustado el vídeo, pulgar arriba. Y si te ha gustado todavía más, suscríbete al canal. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!